Hola, hoy los saludo desde el Parque Santander, el cual fue inaugurado el 3 de agosto de 1939, con ocasión del cuarto centenario de Fundación Hispánica de Tuja. Los invito a que juntos hagamos un recorrido por las noticias más importantes de la semana a través de nuestro resumen informativo, Tuja somos todos, bienvenidos. La alcaldía de Tuja y la Policía Metropolitana trabajan para que la ciudad sea cada vez más segura. Por esa razón, el día de hoy se hizo el lanzamiento del Plan de Seguridad de Semana Santa. En la Plaza de Bolívar de Tuja, la Administración Municipal y la Policía Metropolitana realizaron el lanzamiento del Plan de Seguridad para Semana Santa, con lo cual se busca garantizar la paz y la tranquilidad a propios y visitantes que vengan a la capital boyacense a disfrutar de esta celebración. Esta es una fiesta de las tres que tenemos importantes en la ciudad. Nuestra Semana Santa, que ha sido emblemática en la ciudad, que nos identifica a nivel nacional y por la cual nosotros también estamos recuperando ese espacio cultural importante que merece tener la ciudad en esta semana de reconciliación también espiritual. Por eso queremos invitar no solamente a los tunjanos, a los boyacenses, a los colombianos, sino a todo el mundo que quiera venir a conocer este patrimonio importante que tenemos nosotros de la Semana Santa. Con alimentos no perecederos, elementos de aseo y ropa, los tunjanos se solidarizaron con el municipio de Mocoa. La Plaza Bolívar fue el lugar donde los tunjanos entregaron cerca de 4.2 toneladas en ayudas humanitarias para la emergencia que presenta la capital de Putumayo. Esta actividad también se realizará el domingo 9 de abril a las 3 de la tarde en la entrada principal del Estadio La Independencia. Con la inauguración del Salón de Arte Religioso se dio inicio a la cofradía cultural, una agenda que se extenderá hasta el 28 de abril. Con la inauguración del 17º Salón de Arte Religioso se dio inicio a la cofradía cultural, una agenda con una variada propuesta de manifestaciones artísticas y culturales en el marco de la Semana Santa de Tunja, totalmente gratuitas para todos los ciudadanos y visitantes. Hoy nos convoca en la apertura de este Salón de Arte Religioso en su 17ª versión y con él también abrimos todo el espacio cultural que hemos programado desde la Alcaldía de Tunja y desde la Secretaría de Cultura y Turismo para esta Semana Santa en todo lo que nosotros hemos querido llamar la cofradía cultural, que no es más que una agenda en la que durante casi todo el mes de abril vamos a estar haciendo unas muestras fotográficas, de exposiciones, de esta muestra hoy que ha sido seleccionada por los diferentes artistas que 41 de ellos participaron y se eligieron 9 como finalistas en esta muestra del Salón de Arte Religioso. El pasado lunes 2 de abril tomó posesión el geólogo César David López Arenas como nuevo secretario de Infraestructura. El ingeniero César David López Arenas se posesionó este lunes como secretario de Infraestructura de Tunja, cargo en el que tendrá el reto de lograr que con nuevas obras viales mejore la movilidad de la capital boyacense. Ayer dentro de la programación del Mes de los Niños se llevó a cabo la posesión del Consejo y Gabinete Infantil. En las instalaciones del Consejo de Tunja se instaló la sesión para la posesión del Gabinete y Consejo Municipal Infantil del presente año, donde los niños fueron los protagonistas y realizaron el procedimiento de apropiación de cada cargo. Doctora Inés Abel Hernández, gestora social, cuéntenos por qué es tan importante el Gabinete Infantil. El Gabinete Infantil es muy importante porque es infantil, es con los niños y nosotros queremos compartir con los niños y que nos enseñen porque los mejores maestros para nosotros son los niños. Y la idea del Gabinete Infantil es que conozcan qué hace cada sectorial de la administración municipal. La caravana que dio inicio al Mes de la Niñez partió del Estadio de la Independencia y finalizó en el Polideportivo del Barrio Libertador, llevando un mensaje de unión familiar. Gracias por ver el video. Hemos comenzado este mes importante, el mes de abril, que es el mes de los niños. Hemos organizado algo espectacular y hemos querido venir aquí al Barrio Libertador para integrar a toda la familia alrededor del niño. Y mi invitación especial es para que todos los tunjanos, todos los papitos, los mayores, los jóvenes, nos vinculemos siempre en este trabajo de hacer muchas cosas por los niños. Ahí está el futuro y esa es la estructura de la paz, de la tranquilidad, de la cultura, todo, absolutamente todo alrededor de la primera niñez. Por eso, bienvenidos todos a este trabajo en equipo. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo resumen informativo. Y recuerden, la Semana Santa se vive en Tunja. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!